¿Se siente bien, Pietro? Más o menos, productora. Me duele un poco la cabeza y la panza. ¿Qué amor soy, Pietro? No, un sanguchito y una gaseosa light. ¡Pero qué barbaridad! Eso no es alimentarse, Pietro. Ahora le alcanzo una botellita con agua para que se hidrate, ¿sí? Tiene que cuidarse. ¡Mire qué verdoso se lo ve! Noti, noti, Pietro, ya te lo va a contar. Noti, noti, Pietro, vos lo vas a escuchar. Te digo que no busques ningún otro lugar. Lo que está sucediendo, vamos a presentar. Noti, Pietro, noti, lo imaginabas. Noti, Pietro, que noti, lo esperabas. Noti, Pietro, si no te había contado. Noti, noti, Pietro, a tu casa has llegado. Ya está aquí. Bienvenidos y bienvenidas al Noticiero Educativo de Rio Negro. Hoy hablaremos de los alimentos. Sí, vamos a explorar qué comemos y cómo eso nos beneficia o nos afecta en nuestro cuerpo. Y a la tierra en la que vivimos, Pietro Claro, y aquí me dicen que también es importante saber De dónde vienen los alimentos Quiénes y cómo lo producen Por eso vamos con Armando Que está en las calles en plena investigación Hola, queridos ciudadanos y ciudadanas Hoy vinimos a conocer a este colectivo de trabajo Y de producción y consumo de alimentos Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien Excelente Ana, contanos un poquito ¿Por qué decidieron armar este colectivo de trabajo? ¿Y qué tiene que ver con la alimentación? Bueno, este colectivo de trabajo lo armamos Porque creemos que una producción de alimentos sana es posible Y queremos nutrirnos de alimentos que provengan de trabajo digno y justo Excelente Ana Y contanos, ¿qué cosas ustedes tienen en cuenta para elegir los alimentos que venden? Bueno, nosotros todos los alimentos que vendemos Son producidos de forma armoniosa con el medio ambiente No tienen agrotóxicos Y eso es medicina para nuestro cuerpo Excelente Y otra pregunta ¿Qué beneficios tiene saber a quiénes le compramos lo que comemos? Tiene el beneficio de la alegría y la felicidad Porque vos ves tu plato y sabes quién hizo cada una de esas cosas ¿Sabes? ¡Qué lindo! Quién produjo la calabaza Quién hizo la batata De dónde viene el tomate ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y Ana, ¿qué mensaje le darías a los niños y a las niñas con respecto a su alimentación saludable? Les diría que cuiden mucho su templo Que es ese cuerpo hermoso que tienen A través de una alimentación sana Y que pregunten Que aprovechen para preguntar A cada productor A cada persona que le está vendiendo algo ¿De dónde viene eso? Así van a saber mejor Y se van a nutrir ¡Excelente! Muchas gracias De nada Y qué mejor que comprarle a nuestros vecinos y vecinas lo que producimos Ana, me voy a probar estas semillitas Un gustazo Gracias Chao Notipietro informa Armando, se ve que le gustó mucho la nota Comprar y consumir alimentos saludables Es una manera de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra tierra Bien Vamos a ver a Elsa Quien seguramente nos hablará de algún libro Notipietro informa Hoy quiero sorprenderlos Sí, no voy a hablarles de libros Si no De la huerta Uno de mis lugares preferidos Mi casa es chiquita Pero aproveché el patio Para producir mi propio alimento Ya estamos en otoño Quedan mis últimos tomates Zapachos y alguna que otra hierba ¿Saben cuál es mi próximo proyecto? Perfecto Cubrir la huerta y hacer un invernadero para poder tener verduras todo el año ¿Ustedes tienen huerta? ¿Se animan a enfrentar ese desafío? Y para cerrar Les dejo una idea Los alimentos nutren nuestro cuerpo Los libros nuestros pensamientos y alma Y todos juntos nos ayudan a estar saludables Los dejo Voy a seguir un poquitito más Lindo mi zapacho Lindo ¡Qué sorpresa! Señora Elsa Berinquieta en su huerta Eso es lo lindo de conocer a las personas Siempre podemos aprender algo Y ahora sí Nos despedimos Hoy hemos aprendido un poco más Acerca de cómo mejorar nuestra alimentación Y la forma en la que consumimos Esto fue Noti Pietro Informa ¡Productora! ¿Pedemos una pizza? ¡Pietro! Noti Pietro Informa ¡No!